Nuestras miradas se cruzaron por entre la gente Y una extraña sensación llegó a mi Todo esto en un momento sucedió tan de repente Más comprendí lo que sentí Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado No es difícil para mí es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Tuve miedo al comprender que de ti estoy Estoy enamorado O es difícil para mí es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue creciendo Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue creciendo Mi corazón solo por ti Y desde entonces sigue creciendo Y desde entonces sigue creciendo Y desde entonces sigue creciendo